Un saludo para todos a solicitud de David Santiago Alzate, estudiante del Colegio Nueva Granada en Dosquebrada, Rizaralda, Colombia. Me dispongo a grabar una clase, voy a tratar de ser muy breve, bien sintetizada alrededor del condicional 0 en inglés. Para esto va a ser necesario hacer un repaso sobre el presente simple. Les pediría que ahí está la tarjetita, den clic y antes de empezar este video, observen el del presente simple para que logren contextualizarse un poco. Un saludo para todos, el día de hoy vamos a hablar de los condicionales en inglés. Es importante tener en cuenta dos cosas, la primera es que tenemos que hacer un repaso alrededor del presente simple porque en este tema lo vamos a retomar. Aquí en la tarjeta les está apareciendo el enlace para que se regresen a la clase donde nos concentramos sólo en ese tema. Sin embargo, hoy vamos a hacer una síntesis sobre este. Y lo segundo es que en inglés tenemos varios condicionales. En este video vamos a trabajar solamente sobre el 0. Entonces, antes de empezar, vamos a recordar lo que es el presente simple. Entonces, de manera muy puntual, el presente simple es el tiempo gramatical que se utiliza para expresar hábitos o rutinas. Ejemplo, yo trabajo en un colegio. I work in a school. Esto es una rutina, es un hábito, todos los días lo hago. Entonces, se constituye el presente simple. No estoy especificando un momento exacto, ¿cierto? Como en todos los tiempos, tenemos tres estructuras. Afirmativa, interrogativa y negativa. Vamos a empezar con la afirmativa. La estructura afirmativa dice que primero se pone el sujeto, luego el verbo en su forma infinitiva. Esto quiere decir sin conjugar y por último el complemento. En este sentido, cuando hablamos de sujetos, podemos hacer mención a ellos con pronombre o con nombre propio. Vamos a hacerlo con primera persona de manera inicial. I work in a school. Yo trabajo en una escuela o un colegio, en el caso de Colombia. Tenemos la tercera persona. Aplica para el singular she, he, it, que en español equivalen a ella, él, eso o esa. Entonces, aquí es muy importante hacer una pausa y recordar que cuando estamos en tercera persona se le debe agregar una S al verbo. Por eso pueden ver la diferencia entre el ejemplo en primera y el ejemplo en tercera persona. Una S de manera general. Si el verbo termina en S, SS, SH, O y otras que pueden observar en el video que tengo aquí en la tarjeta, se le debe agregar ES o en otros casos IS. Por favor, ir al video para que repasemos. Por último, tendríamos la segunda persona. Este aplica para el plural. Ojo, aquí se tienden a confundir. Tercera persona es singular. Segunda persona es plural y también hay un singular que sería usted. Nosotros, ellos, usted y ustedes. Aplica la misma estructura de la primera persona. En este caso sería we, they o you work in a school. Listo. Entonces, la manera de síntesis, el presente simple es un tiempo gramatical que se utiliza para describir hábitos y rutinas. Aquí tenemos la estructura afirmativa. Es muy importante tener presente que se le agrega ese al verbo siempre que estoy mencionando tercera persona. Y que esta se puede mencionar con los pronombres o directamente con nombres propios. Es lo mismo decir Luisa que ella, Carlos que él. Bueno, aquí la manera negativa y la interrogativa vamos a acelerar un poco. Entonces, en negativa tenemos lo mismo sujeto más, aquí es importante recordar el verbo auxiliar do o el das, más verbo infinitivo más complemento. Vamos a hacer solamente un ejemplo en primera persona y otro en tercera persona. I don't work here or she does not or doesn't, que es la forma corta, work here. Listo, estamos claros hasta acá. La diferencia entre la estructura afirmativa y la negativa es el verbo auxiliar. Observemos aquí. Cuando se utiliza el auxiliar dos, no hay necesidad de agregarle ese al verbo. Listo, esa es una variación. Lo que hace que sea más fácil expresarnos de manera negativa y de manera interrogativa que de manera afirmativa. Por último, la forma interrogativa para hacer preguntas, como siempre les he dicho y como es común en mi país, se voltea la arepita. ¿Qué quiere decir esto? Primero es el verbo auxiliar, después el sujeto, por último el verbo infinitivo y terminamos con complemento. Listo, ¿qué quiere decir esto? Do, en primera persona nuevamente. I, cambiamos el verbo play, soccer. No puede faltar el signo de interrogación, ojo con eso. Y en tercera persona sería dos, she, play, soccer. Para preguntar que si se juega fútbol. Vuelvan a observar aquí. Si se utiliza el auxiliar, no es necesario agregarle una S al verbo. Ahora sí, el tema que nos trajo hasta acá, condicional cero. Es muy importante aquí tener en cuenta que este se utiliza cuando se da una condición y esta nos lleva a un resultado. Para esto es necesario siempre iniciar la frase o iniciar la oración con la palabra if, que en español quiere decir sí de manera condicional. Ejemplo, si yo voy al gimnasio, bajo de peso. ¿Cierto? Entonces observen que estoy poniendo una condición que es ir al gimnasio para tener un resultado que es bajar de peso. En inglés entonces sería de esta manera. Condicional if, más condición, más resultado. Aquí es muy importante tener en cuenta que el if se repite, pero la condición es una oración en presente simple, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Y el resultado es lo mismo. Una oración en presente simple. Espero que hasta aquí haya claridad. Vamos a hacer un ejemplo. Observen que aquí se está cumpliendo. Condicional if, condición que es una oración en presente simple. Se cumple la estructura sujeto, verbo, complemento, coma y el resultado también en presente simple. Sujeto, verbo, complemento. Aquí dice, if I work too much, I get tired. En español eso quiere decir, si yo trabajo mucho, yo me canso. Entonces de esta manera vamos a concluir el tema aquí. El condicional cero en inglés se utiliza para expresar una condición que siempre me va a llevar a un resultado. If I work too much, I get tired. Indispensable saber utilizar el presente simple. Les recuerdo, ahí está la tarjeta para que regresen a mi clase de presente simple. Si son capaces de entender el presente simple, van a ser bingo con el condicional cero. Terminemos con este ejemplo entonces. If you freeze water, it turns to ice. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Se pone agua en el congelador, se convierte en hielo. ¿Cierto? Observen que se está cumpliendo toda la estructura que les estoy dando desde el principio. Condicional if siempre al principio, sujeto, verbo, complemento, que es la estructura del presente simple y separado por una coma, sujeto, verbo, complemento para indicar el resultado. Observen aquí algo muy simpático y es que al verbo se le está agregando la S. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un pronombre en tercera persona que es if y se utiliza para referirnos a animales, lugares o cosas siempre en singular. De esta manera, mis queridos estudiantes, podemos concluir entonces que el condicional cero se utiliza para expresar condiciones que siempre me van a llevar en un resultado y que no va a ser posible aprender este tema sin tener claridad sobre el presente simple que se utiliza para hacer referencia a rutinas y hábitos. De esta manera podemos dar por concluida nuestra clase, condicional cero. Esperen los próximos videos para hacer referencia al resto de condicionales. No olviden, esto no sería nada sin suscriptores. De manera que, clic en el botoncito rojo y en la campanita para que les lleguen notificaciones. Muchas gracias por la atención. Si tienen preguntas, por favor, háganlas en los comentarios. Revisen la descripción del video para que descarguen la guía de actividades. Y no olviden, soy mi profesor Hernán y hasta pronto.